Esteban Loaiza, Chiquis nos confesó con lágrimas en los ojos que cree que su madre sí la perdonó antes de morir y que ahora Jenny Rivera guía sus pasos desde el más allá. Esto es De Todo Corazón. Una de las cosas que también te abono es el hecho de que la partida de tu mamá fue de una manera que nadie se esperaba. Hoy en día, cuando piensas en que no hubo esa despedida como tal, ese abrazo como tal, sino que la relación no terminó en términos humanos bien, ¿cómo te sientes tú? Gracias a Dios mi mamá me canta esa última canción en su último concierto, Paloma Negra. Yo estoy más que segura que si mi mamá hubiera podido llegar a Los Ángeles me iba a buscar. Era como que ella su forma de decir, estoy sufriendo, ya, ya, ya no puedo más. Así lo veo, fue como que iba a haber un encuentro y pues desafortunadamente no se pudo, pero a través de esa canción como que me dejó ese regalo a mí. Y yo también lo mismo, le digo, le he pedido mucho a Dios, ojalá que ella en esos últimos segundos pensó en mí. Y no sé, yo creo que Dios es muy bueno, Dios es muy bueno porque gracias a Dios me está yendo muy bien. Y yo siento que es mi mamá abriéndome muchas puertas, como también es su forma de decir, perdóname, me equivoqué. Y es que la acusaron de haber tenido una relación con Esteban Loaiza, el esposo de su madre. Porque yo digo, si yo hubiera hecho lo que a mí me acusaron de hacer, o sea, no tan, hay tantas cosas buenas y bendiciones que me están pasando. Y yo digo, pues yo sé que es mi mamá diciendo, pues, aquí estoy, te voy a abrir estas puertas, estoy ayudando, yo las siento conmigo, siento que ella está a mi lado y me está guiando. ¿Te sentiste incómoda con la venta de la casa o sientes que es la decisión más acertada? Fue necesario. Yo creo que ahorita ya nos sentimos mejor. Extrañamos a mi mamá, obviamente, pero esos recuerdos los tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes. La casa fue algo material, algo bonito que le doy gracias a mi mamá por sus esfuerzos, pero al fin del día es algo material. Y mi mamá nos enseñó a no detenernos esas cosas. Qué increíble, Chiquis, que puede abrir su corazón, hablarlo con tanto detalle. No es fácil, ¿eh? No es fácil para una figura pública, pues, hablar de esa manera como lo hace Chiquis. Por eso es que tiene tantos seguidores. Claro, y Erika, una de las cosas que más me enterneció de esta parte, de este reportaje que nos concedió Chiquis, fue básicamente que en esos dos meses, dos largos meses, que no tenía ese contacto tan frecuente, tan regular con su mamá y que estuvieran peleadas y de la manera tan intempestiva como, pues, Jenny Rivera se nos hablaba del plano terrenal, ella haya tenido esa luz de pensar y de saber que su mamá se fue perdonándola, que nada de lo que se decía, nada de los rumores, que si era peleas por el novio o si de pronto por lo que supuestamente pasó con Esteban Loaiza o por dinero, todo quedó borrado la noche del último concierto de Jenny Rivera, donde le dedica esta famosa canción que fue Paloma Negra. Guau, qué fuerte. Bueno, le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.